Hoy, 15 de noviembre, conmemoramos a San Alberto Magno, doctor de la iglesia. San Alberto Magno nos enseña que contar con grandes conocimientos no obstaculiza la humildad y la pobreza. Nos hemos reunido para celebrar en esta fiesta patronal un acontecimiento importante para la vida de la comunidad. La primera comunión de estos niños y niñas que se acercan con el corazón lleno de gozo a recibir a Jesús en Eucaristía. Hoy, ellos que comulgarán por primera vez, hacen la alianza con Cristo, quien les promete la vida eterna y ellos les prometen seguirlo. Respetando a su prójimo, compartiendo con sus amigos, agradeciendo la vida, la salud y todo lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les da. Pidamos que Dios y la Virgen nos acompañen para que nunca nos separemos de Cristo, resucitado. De aquí, y cantemos con el coro. ¡Gracias! 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 Gracias a nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la Comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con todo el Espíritu Santo. Vamos a prepararnos para esta fiesta en honor a San Alberto Magno con un regalo especial para él, la primera Comunión de sus niños y un bautismo. Y nos preparamos reconociendo con humildad nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso de la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, gloria a Dios en el cielo. Soy al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo. De la tierra paz a los hombres que amaré, tú eres el cordero que evita ser pecado, ten piedad en nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré.